Quisiera decir cantando Mamá, en tus aguas corregullosa Bajo arboleda pronto seré riqueza del Paraguay Yo soy el admirador de tus valles y de tus grados Vuelvo a decirte cantando que te añoro piri de huel Tus hombres son laboriosos, tu mujer es más que bonita Eres una bendita, la más bella del Paraguay Música Muchas veces en largas noches no duermo porque te añoro Busco la brisa cual un tesoro, sueño y te hilo por tu lumbar Bajo tu cielo sentí la calma, pasé los años de mi niñez Aunque me vaya lejos, muy lejos de ti mi pueblo no olvidaré Música 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 No me maldiga, novia dejada, ese buen destino antes seguía Música 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 Y sigo sufriendo, solitario del cilindro, será périmo mi Cuantas veces hay que agudir, por lugares apartados Ajá, hay que asustiar, no hay, ay, deje de ti Música Esa luna guiadora, será tu mío, esa prueba Se más enga, se más enga, se más enga, se más enga Cuantas veces hay que agudir, se me eme a la ceguera Ajá, hay que asustiar, no hay, ay, deje de ti Eres blanca, panomita, eres el mar, milenaria La canora, solitaria, eres un milán, deje de ti Me pepo, ari, yate, toda la dicha y alegría Siempre hay que asustiar, no hay, deje de ti Hoy por eso me azucena la distancia y el tiempo Ya me forma un concierto, pujo a vos, deje de ti Y hay muy ante y muy, 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 una hora de recuerdo Ajá, esta coita, hay que no, no hay, deje de ti Y hay que asustiar, no hay, deje de ti Y hay que asustiar, no hay, deje de ti Y hay que asustiar, no hay, deje de ti Deje de ti Maña sanguña, andereza, pebaja estrella Me enviré como yo ya A tu paso anda, pecero, no y bandero Ay, eso no adora jamás Aunque el dueño se va con todo el país Debe morar tu un día Agaí te pere Segundita mi, bote curuda Mamó pa' ser llanares por acá Segundita mi, bote curuda Mamó pa' ser llanares por acá Música 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 Se pomoco y bebe, ayara, jajua Amo, wejama, corazo, can Música 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 Me retorno en la memoria una tarde de verano Yo llegaba de arriqueño a tu fresco naranja Pretendiendo ser tu dueño para mi felicidad Yo pensando que hay un día cultivar en tu rosal Yo pensando que hay un día cultivar en tu rosal Tan pequeña y tan bonita como ave aprisionada Con mis ojos contemplaba tu belleza angelical Tu sonrisa de ticera para mi sana aventura Que te hizo la natura, paraíso del forzal Que te hizo la natura, paraíso del forzal Muy fragante y tan boqueta, me miraba sonriendo Tu edad de adolescente cautivó mi corazón Muy contento ya en tus brazos, muy lejano de aquel tiempo Este día de tu santo rememoro aquel ayer Este día de tu santo rememoro aquel ayer El asrisa de ticera para mi sana El asrisa de ticera de tu plaza Música 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 Meñe cambian y no se nivel No vale y un pesaje y coñan de Uque yo y cuya juraba cué Música 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 Música